Buenas noches, felicitaciones a los novios, a don Ernesto, a mi señora Carmen Ayala, gracias a la familia, gracias a la familia Díaz Ayala, la orquesta Joy en esta noche. Bienvenidos los maestros, bienvenidos a todos, a los invitados, a pasar una noche espectacular junto a la orquesta Gómez. Queremos que bailes de principio a fin, a que empiece el show, ¿no hay? Una, dos, tres. ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con mucho cariño! ¡Vamos a bailar! 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 ¿Dónde está el novio? ¡Ernesto! ¡Ernesto Díaz! Para ustedes con cariño ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Digrida, digrida, digrida, digrida! ¡Saltante! 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 ¡Casi te quedo cielo! ¡Saltante! ¡Conde se el grupo más se le... ¡Saltante! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Hey! 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 ¡Oiga, Bisú! ¡Bisú! ¡Aprende a cantar! ¡Bisú! ¡Aprende a cantar! ¡Aprende a cantar! ¡Aprende a cantar! ¡Aprende a cantar! ¡Familia Díaz! ¡Familia Díaz! ¡Familia Díaz! ¡Una bulla familia Díaz! ¡Dónde está la familia Diana! ¡Una bulla familia Diana! ¡Aprende a cantar! ¡Aprende a cantar! ¡Aprende a cantar! ¡Eee! ¡Saltante! ¡Aprende a cantar! ¡Familia Díaz! 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 ¡Santando! ¡Viva, viva, viva! ¡Para Chucky! ¡Oye, tranquila! ¡Para! ¡Como no marchan las familias! ¡Viva, viva! ¡Para Chucky! ¡Como no marchan las familias! ¡Viva, viva, viva, viva! Ok, qué bonito, qué bonito Solamente los que no están cansados Los que no están cansados Que me acompañen Sube, sube hermano, sube Sube hermano, sube Sube hermano, sube Sube, sube Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyoyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Suscríbete! 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 ¡Rosano! 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 ¡Ros ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera olvidarme de todo el mundo que nos manda ya Quisiera darme de todo el mundo que nos manda ya ¡Chao, chao! ¿Quieres seguir bailando? ¡Vamos! Muchas gracias, con esto nos pedimos ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta una vez que nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Dónde está la familia Villabuano? ¡Familia Villabuano! ¿Dónde está la familia Villabuano? ¡Vaya! Música Muchas gracias, chao, chao, chao Chao, por que miente y besa Música Gracias, Dios te pague Nos vemos, hasta la próxima Gracias, la familia Díaz Y la familia Ayana Dios te pague Chau, chau, chau 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 Nada Muchas gracias Y hasta siempre Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau